Fresnillo, Zacatecas. Durante la noche de este domingo, cuatro personas fueron agredidas a balazos por sujetos armados, dentro de un bar de la colonia tecnológica. El hecho se suscitó pasadas las 9.30 horas, cuando sujetos desconocidos ingresaron al bar y abrieron fuego contra tres hombres y una mujer. Para acto seguido salir del negocio mientras realizaban detonaciones, abordaron un vehículo y escaparon a toda velocidad. De inmediato personas que circulaban cerca del lugar, así como clientes del bar, hicieron el reporte a los números de emergencia, solicitando el apoyo de paramédicos y elementos policíacos, quienes en minutos después arribaron al local. Según informó la vocería de seguridad, al interior del establecimiento quedó una persona fallecida tras ser revisada por paramédicos. Mientras que otros tres lesionados entre los cuales se encuentra una mujer, fueron trasladados a un hospital, desconociéndose su estado de salud. En todas las zonas cercanas a este bar, se desplegó un fuerte operativo por parte de elementos policíacos, así como personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, para tratar de dar con el paradero de los responsables. Sin embargo, no se reportaron detenidos. Finalmente, llegaron elementos de investigación, para comenzar con las indagatorias correspondientes, así como la recolección de casquillos percutidos. Gracias.